Más de 3000 años antes de cristo sobre los pequeños valles situados alrededor del río nilo surgió una de las civilizaciones más importantes de toda la historia los egipcios, hoy en día miles de años después las maravillas de esta cultura antigua como las famosas pirámides y momias de los faraones no sólo siguen cautivando expertos en todo el mundo sino que están presentes en la historia gracias a sus invaluables aportes a la humanidad pero su vida también estaba llena de peligros hoy 9 peligros de vivir en el antiguo egipto. El río nilo para los antiguos egipcios el río nilo era un aspecto fundamental de su vida cotidiana uno de los posibles peligros que se podían encontrar en el nilo era el cocodrilo los egipcios respetaban y temían el poder del cocodrilo ya que era un peligro real para ellos se sabe que los cocodrilos del nilo veían a las personas como presas y los atacaban estas criaturas se encuentran en grupos grandes y pueden crecer hasta 5 metros de largo y pueden moverse a aproximadamente 17 kilómetros por hora en tierra. Hipopótamos, otro gran peligro que se podría encontrar en el nilo era el hipopótamo el hipopótamo era un peligro para los barcos en el río nilo y para las personas que trabajaban en las orillas del río o cerca de ellas los egipcios los temían por sus enormes bocas dientes tamaño y su naturaleza agresiva cuando se enojaban estos animales son muy territoriales a menudo representados en la religión y el arte del antiguo egipto se crea que los hipopótamos poseían poderes espirituales y son vistos como símbolos de renacimiento el hipopótamo estaba representado en la diosa tauret que protegía a las mujeres durante el parto. Dieta, a los egipcios les gustaba comer bien porque temían a las hambrunas los mejor posicionados en la escala social realizaban constantes ofrendas a sus dioses en espléndidos banquetes funerarios ricos en grasa saturada según recientes estudios realizados por un grupo de investigación cardiovascular de la universidad de manchester según explican estos investigadores muchos de aquellos egipcios habrían fallecido por arteoesclerosis a causa de una dieta con exceso de grasa esta enfermedad era muy común entre la élite egipcia antigua hay variedad de inscripciones que proporcionan detalles de sus hábitos alimenticios esto ha permitido una estimación del contenido de grasa que consumían la interpretación de los jeroglíficos indica que la dieta consistía principalmente en carne de res, aves silvestres, pan, frutas, verduras, pasteles, vino y cerveza obviamente muchos de estos alimentos habrían contribuido a una ingesta de grasas saturadas. Parásitos, muchos relatos del antiguo egipto comienzan haciendo hincapié en la influencia del medio ambiente y particularmente del gran río nilo ya que el nilo era la fuente de agua vital para beber cocinar y lavar sin embargo también albergaba parásitos y otras criaturas que eran menos beneficiosas a medida que las personas atravesaban el agua estancada particularmente en los canales de riego agrícola los parásitos como el gusano extisoma podrían ingresar al huésped humano a través de los pies o las piernas para poner huevos en el torrente sanguíneo estos gusanos causan mucho daño a medida que viajan a través de varios órganos internos lo que hacía que los pacientes fueran débiles y susceptibles a otras enfermedades la esquitosomiasis conocida como fiebre del caracol es un ejemplo causada por el contacto con esas aguas infestadas de gusanos planos la malaria era otra infección parasitaria transmitida por mosquitos que habitaban en el río e incluso se encontró evidencia de la enfermedad en momias enterradas como el rey tutankamón. Ser un sirviente algunas personas han oído antes de la leyenda que los sirvientes de los faraones y otras figuras importantes en la historia del antiguo egipto a menudo fueron ejecutados ritualmente y enterrado junto a los fallecidos para que pudieran servirlos en la otra vida si bien la práctica de ejecutar sirvientes y ponerlos en su cámara funeraria se eliminó gradualmente en los últimos días del antiguo egipto estos sacrificios por una vez una parte regular de su sociedad sin embargo aquellos que fueron sacrificados de esta manera no necesariamente sentirían que estaban siendo ejecutados los antiguos egipcios tenían una relación complicada con la muerte y estaban obsesionados con continuar con la vida después de ésta aquellos sirvientes que fueron enviados a morir y ser enterrados con sus amos fueron considerados privilegiados por poder seguir a una figura poderosa en la otra vida para servirlos sin embargo todavía era muy estresante saber que tu destino estaba vinculado a la muerte aleatoria de una persona para la que trabajabas la niñez en egipto hubo una alta tasa de mortalidad infantil durante el periodo de lactancia el bebé estaba protegido de las infecciones al ingerir la leche materna pero una vez que se desteta en los alimentos sólidos las posibilidades de infección eran más altas en consecuencia muchos bebés habrían muerto de diarrea y trastornos similares causados por alimentos contaminados por bacterias o incluso parásitos intestinales por ello los médicos recomendaban que las madres amamantaran a sus hijos durante al menos tres años en algunos antiguos cementerios egipcios al menos un tercio de todos los entierros son de niños trabajar en las pirámides la inmortalidad tiene su precio pero para los faraones del antiguo egipto esto era un asunto pequeño el precio fue pagado por los miles de trabajadores que construyeron las pirámides que estaban destinadas a alojarlos por toda la eternidad nueva evidencia arqueológica muestra que aquellos que arrastraron y colocaron los bloques de granito de 2.5 toneladas que componen las pirámides murieron con huesos deformados y extremidades rotas una excavación egipcia descubrió recientemente el cementerio de cientos de trabajadores que ayudaron a construir la gran pirámide para el rey Keutsch Zahi Hawass el arqueólogo egipcio que dirige la excavación dice que la mayoría de los esqueletos de los trabajadores tienen excresencias óseas anormales conocidas como osteofitos que son causadas por un trabajo pesado crónico las articulaciones de numerosos huesos muestran desgaste y muchos cuerpos tienen espinas dañadas seis esqueletos tienen extremidades cortadas o pies astillados además de que había caídas de rocas que podían aplastar o dejar atrapados a los trabajadores estos murieron en promedio entre los 30 y 35 años en comparación con entre 50 y 60 para los miembros de la nobleza maquillaje venenoso el kol egipcio era un antiguo maquillaje a base de plomo claramente los antiguos egipcios no sabían sobre el envenenamiento por plomo aunque hoy sabemos que el plomo puede causar daño cerebral y abortos involuntarios los egipcios creían que los cosméticos a base de plomo protegían contra las enfermedades oculares resulta que en esos días las personas fabricaban sales de plomo y las usaban como tratamientos para enfermedades oculares cicatrices y decoloraciones los componentes de alcohol del antiguo egipto eran numerosos y algunos de ellos bastante raros y caros el ingrediente principal era la galena o sulfuro de plomo un mineral metálico los antiguos egipcios diluían a continuación todas estas sustancias en líquidos que permitían que el kol pudiera aplicarse como maquillaje para los ojos como agua leche aceite y grasas animales aunque este maquillaje tenía grandes virtudes no hay que olvidar que el contacto con plomo puede resultar venenoso pues no existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro la arena y las lámparas de aceite debido a que egipto es un lugar tan caluroso y arenoso las enfermedades pulmonares eran bastante comunes debido a la suciedad y la arena que entraban en los pulmones esto también les traía muchos problemas óseos la artritis era bastante común también tenían problemas con sus dientes tenían caries y sus dientes estaban desgastados por las partículas de arena que respiraban también tenían accesos en los dientes que si no serenaban podrían causar la muerte a esto se le sumaba la tuberculosis y era más común en esa época que ahora en los tiempos modernos también era muy frecuente la neumoconiosis por respirar arena causada por las frecuentes tormentas del desierto esto daba como resultado una plaga de tos que propagaba la enfermedad curiosamente la mayoría de las afecciones pulmonares estaban relacionadas con la presencia de pigmento antacrótico carbono en los pulmones esto sugiere la contaminación del aire por el humo de incendios o lámparas de aceite cambio climático según un nuevo artículo de un equipo de investigadores de la universidad de yey el antiguo egipto dependía de las inundaciones del río nilo para regar los cultivos que podrían alimentar a la sociedad cuando la región se enfrentaba a la sequía los rendimientos de los cultivos se desplomaban y causaban disturbios generalizados los investigadores pudieron determinar que la peor de estas sequías fue causada por erupciones volcánicas que liberaron gases sulfurosos a la atmósfera alterando los patrones de precipitación e interrumpiendo los monzones estacionales en los años influenciados por las erupciones volcánicas las inundaciones del nilo generalmente disminuían causando sequías lo que provocaba un estrés social que podría desencadenar en disturbios y hambrunas debido a los pocos alimentos y tener otras consecuencias políticas y económicas